Yo diría que sería un muy mal lugar para los delincuentes campeche como para quererse esconder, porque aquí vienen a perder. Bueno, se procesa aquí por los actos delictivos que aquí en el Estado cometió. Por eso es que nuestra obligación es ponerlo a disposición del juez de control aquí en Campeche. Mientras tanto, se reciba de manera oficial la documentación donde se le pudiese solicitar de alguna otra entidad de la República o mismo de la autoridad federal. Por ese motivo es que de momento está aquí y se está llevando el proceso. Les informo que va a ser el día miércoles cuando se tenga continuidad de la audiencia inicial, de la audiencia de control. Y posterior a que esto suceda, podemos volver a hablar del tema. ¿Había orden de aprehensión en contra del lagarto? No puedo darles ningún dato acerca de ese asunto. Yo les pido, por favor, que me disculpen, pero no es el momento en que podamos dar mayor información de ese asunto. Aquí en Campeche es un delito contra la salud en su modalidad de posesión para fines de comercio y cohecho. ¿Cuándo fue lo que se encontró de él? No les voy a dar mayor detalles del asunto. Insisto, por favor, después del miércoles que haya terminado la audiencia respectiva, podremos hablar. Antes me estaba dado a hacer. ¿Existe la posibilidad de que lo puedan trasladar a Veracruz? Siempre, siempre habrá esa posibilidad en caso de que así legalmente sea requerido.